Desde CGT estamos hoy en las calles de muchas ciudades de todo el Estado español para exigir al Gobierno de Unidas Podemos la derogación de las dos últimas reformas laborales que sólo han aportado sufrimiento a la clase trabajadora. En todo este tiempo se ha demostrado que no han contribuido a crear ni un solo puesto de trabajo y mucho menos de calidad. Casualmente hoy se cumplen 11 meses del acuerdo firmado por PSOE, Podemos y H. Bildu para derogar las reformas laborales a cambio de prolongar el estado de alarma. Tampoco han cumplido ese acuerdo, igual que tampoco han cumplido sus programas de elecciones por el que millones de ciudadanos y ciudadanas de este país confiaron en ellos y depositaron su voto en las urnas. Para CGT es inexcusable la derogación inmediata de las dos reformas. Todos los días vemos en los medios de comunicación noticias que nos hacen pensar que es urgente e inevitable. Estamos precisamente frente a delegación de Gobierno de Madrid y enfrente yo estoy viendo una oficina de la antigua Caixa. Esto supone que esta empresa va a despedir después de la fusión con Bankia a cerca de 9.000 personas, no porque esté en crisis, no porque tenga pérdidas, sencillamente para obtener mayor número de beneficios. Y eso es una consecuencia directa de la reforma laboral. Por tanto, creemos que si de verdad queremos que haya un empleo estable y de calidad es inevitable la derogación de las dos reformas.